Vamos a seguir con eventos que ocurrieron ya durante la tarde noche de este día lunes porque la Facultad de Arte de la Universidad Mayor se está realizando por estos días la Feria del Libro una instancia para conseguir valiosos ejemplares a buenos precios bueno, la instancia también, lo simpático es que tiene una temática que tensa una batalla de egos que existía entre Pablo Nerúa, Vicente Huidobro, Pablo de Roque bueno, toda esa generación de los poetas para enterarnos más vamos a establecer contacto con el periodista Iván Baeza que nos va a contar detalles sobre esto Iván, ¿cómo estás? Buenas noches Así es, Cristian, el pasado 29 de enero comenzó la versión número 23 de la Feria del Libro Usado aquí en la Universidad Mayor la entrada es absolutamente gratuita, el ingreso es completamente liberado y es, por supuesto, una oportunidad para conseguir literatura de gran calidad a un precio más accesible, un precio más económico la temática que envuelve esta instancia es la disputa, la estrecha relación quizás un poco de rivalidad que sostenían Pablo Neruda, Vicente Huidobro y Pablo de Roca pasemos a escuchar las palabras que nos entregó Luis Ribano organizador de este evento aquí van a encontrar muchos, imagínense que deben haber por lo menos entre 200.000 y 250.000 libros mínimo, pueden haber más así que van a encontrar de todo van a encontrar las novelas que leyeron cuando eran más jóvenes los viejos el libro que le pidieron en el colegio a los más jóvenes van a encontrar las revistas antiguas que leyeron es decir, un sinnúmero de cosas van a encontrar cosas que a lo mejor nunca han visto también aquí van a encontrar libros incluso a mil pesos a 500 pesos, los más baratos donde hay unos cajones llenos de ofertas libros de todo tipo, muy baratos y los libros que realmente están en la librería si aquí están usados los van a encontrar a mitad de precio los escritores jóvenes chilenos los van a encontrar un poco más baratos porque son libros usados y aquellos libros que ya no se editan por ejemplo una persona andaba buscando un libro de Panaiti Strati ¿quién va a tener un libro de Panaiti Strati? hay mucha gente que ni siquiera lo conoce ahí se lo trajimos y estaba feliz muy bien lo dice la periodista Farid Serán en un libro que se llama La guerrilla literaria donde ellos Huidobro Neruda de Roca se denostaban a través de artículos en la prensa y fue una cosa bastante dura que incluso ahora los mismos roqueanos y nerudianos siguen manteniendo la discusión y siguen manteniendo la pelea y nosotros quisimos conmemorar eso por supuesto sin que nosotros tomáramos partido sino que demostrar lo que pasó y en una exposición que tenemos ahí en una sala hay primeras ediciones libros manuscritos fotografías de estos tres bates de la literatura chilena eso que se da comúnmente en la gente en los artistas se da con mucha más fuerza y a veces también con mucha más belleza porque se escriben poemas insultándose claro que sí la feria del libro usado aquí en la universidad mayor se va a extender hasta el 15 de febrero el horario es de 10 de la mañana hasta 9 de la noche es una oportunidad para venir a las vacaciones y por qué no una instancia para leer y también para aprender muchas gracias Iván buenas noches establecemos contacto con el periodista Iván Baeza Iván cómo estás muy buenas noches sí así es Cristian ya no queda nada para las celebraciones de fin de año y siempre es buena idea tener en mente tener algo preparado que ni siquiera se pueden ver y no significa nada desde este punto de vista menos tu casa menos tu cocina menos tu habitación menos tú y menos yo